David, bienvenido a Oriente Petrolero. Muy buenas tardes para hoy y para tu audiencia. Bueno, me imagino que elegiste bien en un equipo grande como es Oriente. La verdad sí, la verdad, como está diciendo un equipo grande, creo que cuando me llamaron no dudé en aceptar la propuesta que me dieron. Sabemos que Oriente es un equipo grande acá de Santa Cruz, entonces decidí poder formar parte de esta institución, una institución grande como sabemos y ahora me queda solo adaptarme a lo que quiere el profe, a la institución y tratar de salir adelante. Estuviste en Paraguay jugando en Primera División, pasaste por el Perú, también estuviste en el Ecuador. La verdad sí, como sabés, en Paraguay tuve mucho tiempo, después me tocó salir en el 2019 en Perú, en un equipo grande también como en Melgar, entonces también me tocó ir en Ecuador y ahora me toca venir acá en un equipo grande de Bolivia que es Oriente. Además que tenés mucha experiencia en temas de torneos internacionales, te tocó jugar Libertadores y Sudamericanos. La verdad sí, ojalá esté en la altura de lo que el equipo quiera. Sé que tengo la experiencia que necesita este equipo, entonces yo creo que me voy a adaptar rápido a lo que quiere el profe, a lo que él quiere en su juego, entonces ahora nada más me queda adaptarme al equipo y tratar de hacer bien las cosas. Seguramente tus compatriotas paraguayos, Quiñones y Villagra, te dijeron la presión que hay jugar en un equipo tan grande. La verdad sí, antes de venir ya hablé con Villagra, con Wilson, entonces sabía lo que me estaba tocando ahora. Antes del año pasado ya estaba siguiendo al equipo, entonces ahora me toca llegar a un equipo grande que es Oriente y sé las características de la gente, de la institución, que siempre pelean por cosas importantes, entonces ahora me está tocando estar acá y tratar de encarar de la mejor manera. ¿Cuál es tu característica fuerte como central? Entiendo que vas por izquierda. La verdad sí, soy un central por izquierda, mi característica es el juego aéreo, tratar de salir siempre limpio, salir jugando y nada, la verdad me gustaría adaptarme a lo que quiere el profe y tratar de ayudar al equipo. ¿Son de aquellos defensores que marcaste goles también? La verdad sí, siempre tengo goles de cabeza, entonces ojalá me toque este año marcar goles de cabeza acá para Oriente y tratar de la copa pasar de fase y dejar bien en alto la institución. David, bienvenido y que sea en buena hora y que te vaya bien en Oriente. Muchas gracias a usted, como dije, a la institución por darme la confianza, sé que es una institución muy grande esta y sabemos que siempre tenemos que pelear por cosas importantes y ahora me está tocando a mí y ojalá esté en la altura como te dije y tratar de dejar bien en alto la institución.